Aunque Gran Mano es la provincia con mayores rendimientos en el tabaco, este año se pretende alcanzar resultados superiores en la hoja, incrementando el potencial campesino y el total de tierras destinadas al cultivo. Hoy los productores que se afanan en la tarea, extienden sus parcelas, crean mejores condiciones para la siembra, producen posturas y cuentan con el tiempo a su favor, aspectos que el pasado año atentaron contra los cultivos. Mucha lluvia, que aquí llovía todos los días, fumigamos y al poquito rato ya el... se perdía el líquido porque caía el agua. Alcides es uno de los asociados de la CSS José Arteaga que defiende la actividad tabacalera como una prioridad para la economía cubana. Hace unos 15 días comenzó la siembra de la variedad Corojo 2006 en dos hectáreas de tierra, con la pretensión de entregar cuatro toneladas de la hoja. Mientras él completa el cultivo al sol, otros campesinos de la misma base productiva preparan sus tierras para el tabaco tapado, con el objetivo de producir capas para la exportación del criollo 2010. Una variedad reconocida a escala internacional. El crecimiento de esta actividad unida a la diversificación en las diferentes fincas es parte de las acciones en Granma por el aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria. En estos momentos nosotros estamos trabajando para declarar el 60 aniversario, 10 fincas de ellas, ya tenemos ya 6 fincas que están listas ya para declarar los 60 aniversarios. De acuerdo con el incremento del cultivo del tabaco, ya se puede decir que Granma está en condiciones de lograr mayor suficiencia para abastecer la fábrica del territorio desde el aporte de los propios campesinos en la provincia. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.